Conclusiones importantes como el que tenemos magníficos profesionales tanto en el sector público como en el privado trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de los dependientes. Después la importancia de las alianzas tanto administraciones, empresas privadas y tercer sector para poder hacer llegar una mejor calidad de vida y cercana a nuestros ciudadanos. Y después agradecer también a todas las personas que han hecho posible este Tecnosocial estos dos días de experiencia, de materiales que podemos utilizar en el día a día de las personas y después es importante que la tecnología y la innovación, ambas, que no son lo mismo poner al servicio de los cuidados de las personas porque las nuevas tecnologías han cambiado nuestra vida, nuestra forma de comunicarnos, de vivir, de comprar, de alimentarnos y bueno, creo que es importante eso también ponerlo al servicio de las personas más vulnerables. Tantos aspectos donde la tecnología ha permitido ya dar un mejor servicio, una mejor atención, pero nos puede aún dar más. Los mismos desfibriladores que tenemos en Valga muy extendidos y tenemos aplicaciones en los móviles para ello. Las personas invidentes, cómo mejorar su capacidad de visión. Hay tantos aspectos donde sé que se viene trabajando y donde aquí hemos visto esfuerzos, inclusive robóticos, para poder ayudar en casa. Creo que esta suma de acciones, de administraciones en el ámbito de Málaga y de la región andaluza ha tenido un eco que además fuera de Andalucía está interesando a otras comunidades, a otros ayuntamientos y el mundo privado empresarial es importante que esté. Se encuentra empresas colaborando, es un número muy interesante. En definitiva, encantado de que el personal nuestro del ayuntamiento que está en temas sociales vea cómo también en la tecnología hay un apoyo para que su labor sea aún más eficaz, más humanizada todavía, más útil a la gente a la cual se trata de ayudar. Bueno, pues primero quiero agradecer esa colaboración, esa apuesta en común de las administraciones y el conocimiento que es la universidad para llevar a cabo lo que es término social. Contamos con el apoyo de la Diputación, contamos, está aquí su vicepresidenta, contamos con el apoyo del ayuntamiento, que sabéis que el alcalde de Málaga es un referente en lo social. Mira que conozco alcaldes y alcaldesas, pero todo el mundo lo tenemos como el referente en lo social, es el alcalde de Málaga. Y también agradecer a la universidad su implicación porque es el conocimiento y eso ha hecho posible que en solo la tercera edición que este año Tecnosocial se haya convertido, yo lo dije ya el año pasado, en el fitur de lo social. Yo he descubierto aquí como un robot puede ser el mejor aliado de una persona mayor o como a través de los sensores podemos conseguir que las personas mayores permanezcan más tiempo en su hogar, sin tener que ir a una residencia, teniendo su autonomía donde ha hecho su vida, donde se siente cómodo. Esto es un foco en el que se unen entidades, empresas y todo el conocimiento, todas las administraciones, para a partir de aquí yo le llamo humanizar la tecnología y la innovación. La innovación y la tecnología va a una velocidad vertiginosa. Estamos ya hablando y se está aplicando ya la inteligencia artificial, pero cuando esto se lleva al campo de lo social es cuando se humaniza. Creo que esto es lo que humaniza tanta tecnología y tanta innovación. Y al final todas las personas que nos encontramos hoy aquí tenemos un mismo objetivo que es hacer felices a las personas más vulnerables, ayudarles en su día a día. Así que yo estoy convencida de que en esta tercera edición se seguirán tejiendo redes y lazos de unión para, entre todos, sostener las necesidades de las personas que más lo necesitan. No olviden que si Dios quiere llegaremos a una edad en que vamos a necesitar muchos de los medios que hoy estamos viendo aquí. Si tenemos la oportunidad de ofrecerlo ya a nuestros mayores, es nuestra obligación, más que política, moral como persona.